Hola a toda la comunidad ICESI, les habla Adriana Pasos, docente de Bienestar Universitario. Esto es Cultura Musical ICESI. Hoy damos la apertura a nuestra serie de podcast con temas de música y cultura. Este es un espacio que brinda Bienestar Universitario y la Universidad ICESI para que nuestra comunidad ICESIista conozca un poco más de la música. Así es, en este momento les habla Julián Andrés Henao, profesor de saxofón de la Universidad ICESI. Y como nos invita nuestra profe Adriana Pasos, este es un espacio para la música, para hablar un poco acerca de los instrumentos. ¿Qué está pasando en la universidad a nivel musical desde Bienestar Universitario? Y les recordamos, este es nuestro nuevo podcast, Cultura Musical ICESI. En esta ocasión, nuestro primer invitado es el profesor Alex Flores. Él es el docente de acordeón de la universidad en la parte de Bienestar Universitario. Así que le damos la bienvenida, profe, bienvenido. Muchas gracias por esta amable invitación, les agradezco mucho. La verdad me siento muy complacido de estar en este espacio cultural. Y estamos aquí presto para aportar a nuestro ambiente universitario y a nuestra cultura en la universidad. Bueno, súper, profe, que estés aquí para iniciar esta serie de podcast. Queremos que conversemos hoy de bastantes temas. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas, profe. Queremos saber hoy que nos cuente un poco de usted, quién es Alex Flores, que nos cuente de su vida, de dónde viene, qué hace en este momento, profe. Bueno, yo, pues mi nombre es Alex Flores, nací en el departamento de Córdoba, más exactamente en el municipio de Sahagún. Digamos que está al norte del departamento. Se conoce como el municipio cultural del departamento. Una tierra de muchos artistas, de muchos músicos. Y bueno, comencé en la música como a la edad de ocho años. Mi papá hizo parte de una agrupación que se llamó Los Originales, un grupo, era un grupo vallenato, un grupo conformado de muchachos jóvenes. Y entonces, pues digamos que tengo esa inclinación por la música por el lado de mi papá. Y por parte de mi madre, por los apellidos Tuirán, hay unos parientes que son reconocidos en México, como es el conjunto de los hermanos Tuirán, acordeoneros, intérpretes de cumbias, de la música sabanera, la música de la región de Córdoba, de Sucre, de la parte del viejo Bolívar. Entonces, por ahí proviene esa vena musical y pues comencé en el colegio, fui haciéndome poco a poco en los eventos culturales, en las jornadas que se realizaban y fui tomando un espacio en lo que es la parte cultural, en la parte del arte. También me gustaba mucho el baile, hacer parte de todas esas manifestaciones que se hacían en el colegio. Yo estudié en un colegio que se llama Liceo Cooperativo Mixto de Sahagún, y pues en el cual estudié desde mi primero hasta once grado, mis once años allí, en esa gran institución. La verdad que es una institución que me aportó mucho académicamente y también personalmente. Luego pues me traslado a la ciudad de Cali. Hace dieciséis años, pues estoy aquí conformando una familia con una esposa. Ya bastante tiempo. Tiempo, sí. Ya tengo, pues yo tengo cuatro hijos, tres nacieron aquí, y pues la mayorcita que nació allá en Montería. Bueno, ¿qué les comento? En este momento pues hago parte de la Universidad ICCI, como profesor, como docente de acordeón y director del grupo Vallenato y Cumbia de la Universidad. Hace cinco años estoy vinculado a esta gran universidad que ha sido pues de gran apoyo para todos estos eventos. Y pues me siento contento y he hecho parte de varias agrupaciones. Hago parte de una orquesta crossover, como es el Ensamble Lírico Colombia. Y he hecho parte también de otras agrupaciones de vallenata, de parrandones, que fue lo que inicialmente comencé aquí en Cali. Y eso fue, digamos, lo que me abrió la puerta y haciéndome ya en esta ciudad, en esta gran ciudad que es multicultural. Hice, tuve la oportunidad de ser parte, de estudiar en el instituto, en el IPC, Instituto Popular de Cultura. Y ahí es donde hago ya la parte académica, que pues complementa con la experiencia que traía ya en el acordeón. También hago, hice, pues antes de venirme a Cali, participé en muchos festivales. Festivales que se hacían en la región Caribe, que se hacen pues, entre esos el Festival Vallenato, que se realiza en Valledupar. Muchos festivales en la sabana, de los cuales también pues, ocupé importantes lugares, como en los festivales sabaneros. Porque es que hay dos festivales, el Vallenato y el Sabanero, que aunque se toquen con acordeón, son diferentes estilos. De pronto, más adelante les hago esa aclaración. Entonces, pues aquí es parte de lo que, un resumen, lo que soy y lo que tengo para poder mostrar aquí en la universidad. Excelente, profe, excelente. Ahora, cuéntenos un poco acerca de la historia del acordeón y cómo siendo un instrumento alemán, porque tenemos entendido de que es un instrumento que llegó de Alemania, cómo se vuelve parte de esa cultura costeña, profe, cómo se vuelve parte de esa cultura del vallenato y estas cosas. Bueno, resulta que el acordeón, investigando, porque había varios documentos y varias hipótesis de que el acordeón, pues lógicamente nace en, o se fabrica en Alemania, pero también lo fabricaron en Francia e Italia. Pero resulta que, investigando un poco, el acordeón tiene un, digamos, un antecesor mucho más milenario que se llama el Shen. Shen, es un instrumento que nace en la China. Y resulta que el Shen viene siendo un instrumento, está diseñado, un instrumento hasta raro en su forma, porque no tiene nada que ver con el acordeón. O sea, ese es el antepasado, el bisabuelo del acordeón. Instrumentos conformados, está hecho de bambú, está hecho de una parte metálica parecida a la de un cuello, un cuello a la parte, como un cuello hecho en metal y tiene unas lengüetas, unas lengüetas también, que la lengüeta hace parte de una, digamos que es la célula del acordeón, que está en las planchas, es lo que da el sonido. Entonces, el Shen cuenta la historia que un emperador chino mandó a un músico importante para que fuera a hacer un viaje largo y que en ese viaje tratara de emular y que tratara de emular el canto del ave fénix. Entonces, el emperador, lógicamente, el músico llegó, os cuentas, esa es la parte de la leyenda, y llegó y pues lógicamente, pues, complació al emperador. Y resulta que es un instrumento milenario, lo estuve buscando y el sonido, pues, tiene sonido muy agudo, tiene una gama, una gama, digamos, muy sonora, amplia, con otros instrumentos, porque es un instrumento que es de viento, que es soplado, es soplado, y cuando ya llega, digamos que llega, por allá más o menos en el año 1770 y pico, llega a Europa, y es cuando los fabricantes de acordeones, porque ese es el antecesor de la dulzaina, o sea, incluso todavía no se hablaba de acordeón, porque todo era pulsado por el aire y se hacía por la boca. Entonces, el acordeón, digamos que el fabricante ya le, en ese momento, el austriaco Cyril Demian, conoce el instrumento, entonces comienza a fabricar la dulzaina, las violinas, las violinas esas, y que igual ahorita más adelante les comento sobre la organología del instrumento, como es el acordeón, que tiene, tiene prácticamente en organología, la misma línea que tiene el acordeón, en la misma línea, que es diatónico, tiene la escala diatónica. Entonces, lógicamente, que el, para no ser, quedaba muy trabajoso, por eso es muy difícil estar pulsando, le hicieron un fuelle, ese fuelle, la parte de cartón, como un pulmón mecánico al instrumento, porque tiene unas cajas de resonancia también, como la tiene el Shen, el Shen tiene una caja de resonancia. De hecho, dicen que hace alegoría a los tres reinos, al animal, al vegetal y al mineral. Entonces, era un instrumento muy, y es un milenario, todavía de hecho existe, y todavía lo interpretan y lo tocan allá. Entonces, ese es el antecesor, entonces cuando llega, más o menos como en el año, a finales del siglo XIX, salen los acordeones, hay una, se teje una teoría, una hipótesis que entró por la Guajira, pero lógicamente los barcos, los barcos marítimos traían ese instrumento, y hay datos, hay datos que, del registro de la aduana, que llegaron 600 y algo instrumentos que llegaron entre las, por los puertos de Cartagena, llegaron por Barranquilla, y llegaron por la parte de la provincia de Padilla, como era la Guajira. Entonces, se dice que el instrumento llega por contrabando, pero realmente, pues, se tornan en toda esta región, más o menos en el año 1850, cuando los primeros que toman eso era el campesino, porque realmente era un instrumento que no era bien visto ante las altas sociedades, y por eso se torna muy popular, porque se mete en el campesino. En el campesino que comienza, digamos, a tomar, ya hablando de Colombia como tal, trasladémonos ya a Colombia, llega más o menos a finales del siglo XIX, y es cuando llega, en todo ese proceso ya aparecen los primeros acordeones, y, pues, esta es la historia, para no adelantarme un poquito a lo que viene más adelante, que vamos a ampliar un poco más de esto. Entonces, en síntesis, el antecesor del acordeón es un instrumento que no es un cuento chino, es el Shen, y entonces que viene, tiene una estructura, una estructura que, pues, más adelante los fabricantes europeos, pues, lo perfeccionaron, y es lo que hoy en día, bueno, viene la dulzaina, la violina, y que luego se transforma en lo que es el acordeón diatónico. Excelente, profe, increíble, increíble toda esta historia, qué hora que nos compartas todo esto, porque digamos que dentro de lo común conocemos algunas cosas, pero hay tantas cosas que hay allí detrás de un instrumento, detrás de tanta historia que se encuentra allí detrás. Ahora, profe, explíquenos un poco acerca de la variedad de los acordeones, cómo se llegó a escoger, sabemos que el Corona 3 es el famosísimo acordeón del vallenato, y cómo se llegó a esa conclusión, por qué ese y no otro. Bueno, resulta que ahorita hace un momento, por eso quise no adelantarme, resulta que los acordeones que llegaron de Europa, llegaron acordeones franceses e italianos, de por aquí tengo unas marcas, que es el Rigoletto, el Paolo Soprani, y este último Hohner, pues dicen los folcloristas que han investigado que era un instrumento que era más fuerte, era más fuerte para las manos callosas del campesino, un instrumento que aguanta, digamos que aguanta, porque la mayoría de los juglares, los primeros que tocaron el acordeón eran personas campesinas que iban de una región a otra para llevar una razón de que de pronto alguien se enfermó o que alguien falleció y llevaban, y resulta que tocaban, acompañaban esas historias con acordeón. Entonces, iban llevando razón, eran los razoneros, los mensajeros de pueblo en pueblo, y eran campesinos que cumplían el requisito para las manos callosas de los campesinos, eran vaqueros, eran jornaleros que estaban en la finca, de hecho hay acordeoneros que fueron rey vallenato y que trabajaban en fincas, y que tocaban. Ahora refuerzo yo una teoría del por qué el joner, y no un acordeón de teclas o de piano, porque también llegaron acordeones de teclas y de piano, que también ha tenido aceptación, también como en Brasil, en parte de Argentina, porque resulta que el acordeón diatónico, lo que decía hace un momento, antes, en los años 20, llegó un acordeón diatónico con una sola hilera, una sola hilera de Bogotá, o sea, tenía una escala, una escala, por decirla de dos, era la escala, porque venía en la escala de dos, de hecho hay acordeones que yo conocí, que tienen, y de hecho esos acordeones de juguetes pequeñitos traen la escala de dos diatónica, y en los años 30, venían de dos hileras, ese acordeón de dos hileras, se, digamos, se arraigó en República Dominicana, donde interpretan los merengues o pericos ripiados, y es un acordeón más, un poquito más pequeño, un acordeón mediano, y es más ligero, y como tocan cosas muy rápidas, muy alegres, entonces yo pienso que se les facilita mucho para la manipulación del instrumento, ya este acordeón de tres teclados, que ya viene en el año más o menos, en los años mil, mil novecientos, sí, a finales, en 1950 más o menos, llega, llega acá a Colombia, cuando ya llega acá, es un instrumento más robusto, y se presta, y donde yo quiero llegar es que, se facilita la ejecución, porque resulta que los acordeoneros, antes de tocar el acordeón, y yo lo puedo decir, me lo comentó mi papá, no conocí el juglar, pero en mi pueblo hubo, existió, un acordeonero, y mi papá fue el cajero de él, mucho tiempo, se llamó Daniel Vergara Méndez, es un personaje, al cual se le hace homenaje en mi tierra, en los festivales, ese festival sabanero, es un homenaje a Daniel Vergara, que lastimosamente, falleció, de una manera muy trágica, de hecho, mi papá estuvo, en ese proceso, en ese momento, en que, hubo ese accidente que estuvo, y digamos, mi papá decidió, no tomar la música, como profesión, sino apartarse, debido a ese episodio, digamos, triste, pero yo, digamos, que él me contó esa historia, yo digo, bueno, pero me cuenta él, que Daniel, tocaba la violina perfectamente, y se aprendía, los temas que sonaban en la radio, perfectos, los hacía igualitos, y tenía un oído muy, muy, muy entrenado, y comenta él, que alguien, lo vio, y le dijo, mira, yo tengo un acordeón, de estos acordeones diatónicos, que había comprado, y dice, entonces, vamos, para que lo pruebes, y entonces, dice que, dice mi papá, que más o menos, en un lapso de una hora, Daniel estaba sacando ya, las melodías, muy, muy, muy claritas, en el acordeón, entonces, yo creería, y sostengo la teoría, de que, como es un instrumento, como la dolzaina, era un instrumento, muy fácil, de hacer melodías, porque resulta que, las distancias, hablando musicalmente, las distancias de los intérvalos, entre terceras, las notas y notas, son intérvalos de terceras, se hacen sextas, se hacen octavas, y décimas, era muy fácil, son muy fácil las distancias, a diferencia de un acordeón de teclas, o de un piano, que las distancias de los intérvalos, porque hay que hacer una posición, mucho más abierta, y por eso es razón, por la cual, y además que una, una disposición, por ejemplo, una disposición de un acorde, o una, por ejemplo, una tónica, que se hace cerrando, pues, tiene la posibilidad, de hacerla, en toda hilera, haciendo el acordeón, digamos, teniendo el acordeón cerrado, por ejemplo, la tónica mayor, un acordeón que venga afinado en do, todo el do lo puede hacer cerrando, hasta el final, digamos, entonces yo pienso que, fue la facilidad que tuvieron, esos juglares, a partir de la dulzaina, y por qué, ese instrumento, Honner, tuvo tanto apogeo, y tiene tanto apogeo, porque, yo pensaría, que es muy fácil de tocar, muy fácil de tocar, o sea, por lo menos, estudiarlo, y conocerlo, es muy fácil, y eso indica, por qué, digamos, en la región Caribe, hay muchos acordeoneros, hay muchos niños, que están aprendiendo a tocar, además, que el entorno, les favorece, porque están normalmente, escuchando vallenato, todo el día, en las emisoras, más accesibles, eso, el ambiente, todo el entorno, los facilita, y desde el diente, desde la concepción, están escuchando, sus mamás, están escuchando el vallenato, y entonces, por esa razón, yo creería, que también tiene el auge, pero tienes por eso, porque realizamos, que es un instrumento, que tiene la escala diatónica, que a diferencia, del otro acordeón, que viene ya, cromáticamente, de hecho, hay un acordeón cromático, de botones, que ya lo hicieron, un acordeón mucho más avanzado, con mucho más técnica, lógicamente, se debe tener, un conocimiento, ya de academia musical, porque es un piano, con botones, un piano con botones, y tiene cinco hileras, y es lógicamente, que ya, lo que se toca, es mucho más, porque es más completo, armónicamente, entonces, es realmente, lo que, este acordeón, ha tenido, y que además, vinieron, bueno, cabe anotar, que estos acordeones, vinieron, en tres tonalidades, unos acordeones, que venían, que los hicieron, en la Hohner, cuando ya en Hohner, Matías, Matías Hohner, Matías Hohner, que es el fabricante, porque nace, más o menos, en 1850, nace, la fábrica, la fábrica, tengo el dato por ahí, 1850, se crea la fábrica Hohner, y resulta que Matías Hohner, él, pues, elabora estos, estos instrumentos, y la acogida, que tiene, aquí en Colombia, y México, esa acogida, que tiene, y pues, esas tres tonalidades, que llegaron, llegaron, pues, llegaron aquí a Colombia, pero resulta que aquí, los técnicos de acordeones, comenzaron estos acordeoneros, los mismos acordeoneros, comenzaron como a, a escudriñar, y a investigar, que a través de estos tres, de estos acordeones, que llegaron, de Alemania, podían sacar, otras variaciones, en tonalidades, por ejemplo, hablando un poquito, de, de, de la, de las tonalidades, del acordeón, estos acordeones, vienen afinados, en cuartas, o sea, y estos acordeones, vienen tres hileras, por ejemplo, viene Sol, Do, y Fa, la escala de Sol, en la escala de afuera, en la escala de Do, en el medio, y la escala de Fa, adentro, entonces, Sol, tiene su escala, con todas sus alteraciones, Do, en el medio, y Fa, con su alteración, que es Si bemol, entonces, estos acordeoneros, a partir de, estos técnicos, comenzaron, a partir de estos, comenzaron a sacar, otras tonalidades, a variarlas, entonces, hicieron un acordeón, a partir de ese, Gcf, o Sol, Do, Fa, sacaron un, Do, Fa, Si bemol, iban haciendo por cuarta, y resulta que iban armando, toda la escala cromática, o sea, de hecho, hay 12 acordeones, 12 tipos de acordeones, diatónicos, y entonces, esos sonidos, los comenzaron a sacar, los sacaron los técnicos, acá, en Colombia, porque, darle, porque ya, el auge de la música, acordeón, se tornó comercial, muy comercial, y entonces, por esa razón, ha tenido tanta acogida, tanta acogida, ok, sí, 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 como, como tú lo dices, profe, como, se volvió muy familiar, ¿no? Muy, muy cercano, entonces, por ende, me imagino que, en tu tierra, se, se hizo como tan fácil, como el aprendizaje, también, de este instrumento, bueno, profe, queremos saber, también, que nos cuentes, cómo el vallenato, cómo sus raíces, se volvió parte, de la vida, de las personas, por decir, aquí, en nuestro país, bueno, el vallenato, antes de que existiera, el vallenato, se conocía, antes de la palabra, vallenato, porque la palabra, vallenato, nativo del vallenato, nato, viene vallenato, vallenato, es nativo del valle, entonces, pues, lógicamente, lo acogieron, como ese vocable, porque antes, la palabra vallenato, con V, no existía, existía vallenato, con V, por ejemplo, el hijo de la ballena, pero, incluyeron valle, pues, la palabra valle, porque, digamos que Valledupar, es un valle, valle del cacicupar, entonces, digamos, y el auge que tiene, la música de acordeón, digamos, se tornó, tan importante, de que crearon un evento, alrededor, y de hecho, el departamento del César, no existía, y el primer gobernador, del César, se llamó, Alfonso López, Miquel, y el hombre, pues, era un cachaco, un bogotano, que le gustaba mucho, la música de acordeón, entonces, hubo cuatro pilares, entre Consuelo Araujo, Gabriel García Márquez, Rafael Escalona, y Alfonso López, crear un evento, crear un evento, que llamara la atención, del palacio, del presidente, de la república, del centro del país, entonces, nace el festival, Vallenato, pero mucho antes de eso, existía la música, del Magdalena Grande, la música, que era música de acordeón, que era, incluso, esa trilogía, todavía, el formato como tal, no estaba conformado, porque el acordeón, no acompañaban, los tambores, eran acompañados, como maracas, que, de hecho, todavía, esa palabra, Vallenato, todavía no había existido, y de hecho, el Vallenato, comienza también, con guitarras, con guitarras, antes de que se trasladara, acá, a este instrumento, como es el acordeón, entonces, toda esta historia, del Vallenato, nace, incluso el primer festival, Vallenato, hablándote, esos cuatro personajes, lo hicieron, en Aracataca, en la tierra, de García Márquez, de hecho, García Márquez, en su, novela, 100 años de soledad, dice que su novela, son 350, su página, es un Vallenato, de 350 páginas, 100 años de soledad, y él habla mucho, muy abiertamente, de lo que es el Vallenato, y ese arraigo que tiene, de hecho, cuando recibe, recibe el premio novel, allá en, en Estocolmo, recibe, recibe y se lleva al grupo, a los hermanos Zuleta, que eran, de la dinastía Zuleta, y, y se llevó a esos, a esos grandes artistas, para que, pues lo acompañasen, a recibir ese gran galardón, entonces, el apogeo, en, 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 el festival Vallenato, el primer rey Vallenato, nace en 1968, que es Alejo Durán, pero en el año 67, hicieron en Aracataca, pero no fue, no fue oficialmente, lo hicieron en Aracataca, porque García Márquez, había ganado un premio, con la novela, Tiempo de morir, se ganó un premio, entonces, hicieron, como una, digamos, como algo, un evento, para hacer un homenaje a García Márquez, y, invitaron a varios acuerneros, de hecho, ahí el ganador fue, que más adelante, fue rey Vallenato, y rey de reyes, fue, Nicolás Elías Colacho Mendoza, el primer rey Vallenato, que fue, en 1967, en Aracataca, pero, pero luego, en Valle del Parque, ya, cuando crean el departamento, ya es, cuando hacen el primer festival, el primer festival, como tal, en la Plaza Alfonso López, y que se corona, el maestro Alejandro Durán, conocido como el Negro Alejo, que era, como yo te decía, era un campesino, que trabajaba, como jornalero, en una finca, y que aprendió a tocar, incluso dice que él aprendía, cogía el acordeón, un acordeón que era del papá, y escondidas, comenzaba a sacar melodías, porque era, era prohibido, el tipo, tenía que aprender a tocar, digo, a trabajar, y nada de música, era algo que, pero así fueron, así fueron haciendo, lo que realmente, lo hacían secreto y, es correcto, así nacían, entonces fíjate, todas estas, todas estas, en síntesis, toda esta historia, lo que se, que se deriva, de lo que es la música, Vallenato, también hicieron parte, de los compositores, porque los compositores, le dieron ya, le dieron la vida, le dieron forma, le dieron, ya la narración, la parte poética, a través de sus canciones, entonces, ya es cuando ya se conforma, como tal, o el aporte fue importante, porque los compositores, los poetas, ya comenzaban a hacer letras, y ya, los acordeoneros, a acompañar esas melodías. Ok, bueno, esta historia, es súper linda, nos cuentas muchas cosas, que nos dice, que todo esto está vinculado, por todos los lados, lo que tú dices, los instrumentos, la música, los poetas, los personajes, entonces, profe, también sabemos, que, el vallenato, como tal, pues, muchas personas, conocen el ritmo, y generalizan este ritmo, pero nosotros, queremos saber, que tú nos cuentes, como, de los aires, qué tipo de vallenatos, hay, que nos comentes, un poco de, de esas diferencias, que hay sobre estos aires, vallenatos. Bueno, hablando de los aires del vallenato, el vallenato, bueno, habla, el formato, ya, cuando se, cuando se, se consolida, el formato, vallenato, inicia, con el acordeón, la caja, hay que hablar de los instrumentos, la caja, y la huacharaca, anteriormente, anteriormente, se decía, que estaba compuesta, por las tres culturas, la europea, la indígena, y la, y la africana, pero los investigadores, pues, ya se dieron cuenta, de que, aparte, de la caja, pues, que es africano, pues, la membrana, que tocaban los tambores, y los tambores africanos, también la huacharaca, la huacharaca, tiene sus, digamos, sus, origen, en Angola, en África, también, lo que eran instrumentos indígenas, eran las maracas, el carrizo, que eran una pequeña flauta, y que con eso se hacían, también, que es, digamos, que es el bisabuelo, de las gaitas, esos sí eran netamente indígenas, y el acordeón, pues, lógicamente, que ya viene de Europa, entonces, el acordeón, ya formó parte, de ese modo vivendi, fueron, ya, tanto los seguidores, de este acordeón, y de esta música, que se extendió por todo el mundo, el festival vallenato, ya conformado, acoge estos cuatro aires, aparecen los cuatro aires, como el paseo, el son, el merengue, y la puya, el paseo, y el son, son, hablando, digamos, en su cuadratura, en su parte rítmica, están en un compás partido, o sea, que están a dos tiempos, como está la cumbia, como está el porro, pero la diferencia, está en la marcación, de los bajos, entonces, le voy, entonces, le voy a hacer una demostración, con el acordeón, una melodía conocida, de que, como es un paseo, paseo, por ejemplo, de Jaime Molina, que es muy conocido, que es muy conocido, entonces, en la marcación, del paseo, el bajo va, tan, ta, 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 esta es, tan, ta, ta, en compás partido, serían, como la marcación, lleva la misma, la misma métrica, que lleva la caja, el acompañamiento de la caja, ta, 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 y el bajo va haciendo, tan, ta, 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 Y digamos que en cuanto a su estructura, los compositores comenzaron a hacer ya poemas y a hacer letras que contaban historias. Por ejemplo, Jaime Molina cuenta la historia de, digamos que es la apología a la amistad, una canción del maestro Escalona. Y su mejor amigo, que era un pintor, y pues Jaime Molina se muere. Ellos hacen una promesa de que si aquel moría primero le sacaba un retrato y si el otro moría primero le sacaba un son. En esa época un son era, como decir, le saco una canción. Era una manera de, digamos, decir que te saca una composición. Entonces, digamos, era el vínculo que existía de la amistad. Y entonces, y la caja la va acompañando en un ritmo alegre. Este ritmo es lento, pero también lo puede, se puede hacer más rápido, más festivo y más alegre. Porque de acuerdo al carácter y de la música y de lo que se quiera, digamos, transmitir, los compositores han creado obras, digamos, para el romanticismo, para serenatas, pero también han creado obras para la alegría, para el goce, para el baile. Entonces, este es el paseo vallenato, el paseo alegre, que a diferencia de su hermanito, que es el son, lo marca, el son en la marcación de los bajos, va de esta siguiente manera, va. Y el paseo viva. Y el son. Entonces, uno de los sones, digamos, muy tradicionales. Por ejemplo, podemos tomar la canción del maestro Juan Chopolo, que era Alicia Dorada, que era una canción muy de los clásicos. ¡Gracias! ¡Gracias! El son es una composición un poquito más lenta. Muchos folcloristas lo relacionan como algo triste, como un lamento. Y en Valle de Upar, en el Festival Vallenato, tienen mucho en cuenta la ejecución de los participantes, porque el son debe llevar una métrica rigurosa en la marcación de los bajos. Entonces, los grandes conocedores de la música vallenata tienen en cuenta, y el jurado, que es una gente ya idónea para ese tipo de calificaciones, de certámenes, lo que hacen es tener en cuenta la marcación del acorde negro, de los bajos, que vaya... De hecho, ese estilo lo marcó Alejo Durán. Inicialmente, esta canción era un paseo, pero Alejo Durán lo convirtió en son. Y se volvió mucho más comercial, y de hecho, pues, de ahí comenzó el Festival Vallenato a tomar como esas... O sea, Alejo Durán era uno de los grandes tocadores de son, igual que el maestro Pachito Rara, que es otro juglar que le llaman el rey del son, porque ese sí compuso bastantes sones, y eran muchos lamentos, y siempre hacían alegoría a la novia que se fue. De hecho, esta canción, Alicia Horada, trata de la esposa del compositor, Juancho Polo, que duró... Anteriormente, como les contaba, que los juglares, los acordeoneros, iban de correría a trabajar por los pueblos. Y el hombre duró varios días de correría cuando llegó a encontrar a su esposa fallecida. Entonces, se cuenta, ¡ay, pobre mi Alicia! Alicia Dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas. Eso también... Entonces, es muy triste, es un lamento, por eso se llama que el son es un lamento. Y entonces, ahí está la diferencia del paseo y el son por la marcación, y también por la parte poética, la parte narrativa. La parte narrativa, porque son siempre como la mayoría de los compositores, pues tratan como de darle ese carácter triste y de lamento. Entonces, algo muy, digamos por decirlo así, muy explicativo en estos dos aires. Hay otros dos aires, que son el merengue y la puya. El uno es muy alegre, mucho más suelto. Y, digamos, en su parte armónica, lo que es el merengue es muy, digamos, es muy libre. Es muy libre. Por ejemplo, podemos hacer un merengue, de ejemplo, podemos tomar... Y su ritmo está en seis octavos. Entonces, ya cambia, a diferencia del paseo y el son, ya el merengue y la puya están en seis octavos. Es un poquito más festivo, es un ritmo más alegre. Y entonces, por ejemplo, podemos... Un ejemplo como el merengue que grabó Jorge Celedón, Barrande, en el Cafetales. Aquí traigo una guitarra y un acorde. ¡Ay, sí! Entonces, es mucho más alegre. Invita más al baile. El merengue vallenato. Ajá. Jorge Celedón, un artista... Sí. Digamos que es de los, ahora, digamos, de los más recientes. Elevó estos cuatro aires, porque grabó todos los cuatro aires. Grabó, como también grabó el song, Ayombe, que se me hizo muy famoso por acá, por estas tierras. Ayombe. Sí, muy conocido ese tema. Eso, hizo resaltar estos cuatro aires para que la gente, pues digamos, que no conocían estos cuatro aires, pues él hizo el... Los conocieran. Los conocieran, claro. Y una voz y un artista. Y este, Barrande del Cafetal, que fue un tema ícono de por acá, de estas tierras y que fue a nivel mundial, porque ese merengue, pues, lo baila, lo ha bailado casi, pues, todo el mundo. A diferencia de la puya, la puya es un merengue, pero un merengue rápido. Y la estructura armónica de la puya es igual a la del merengue, o sea, la estructura, perdón, la estructura rítmica. Y la estructura armónica sí cambia, porque, por ejemplo, la puya, podemos tomar una puya referente, como es el pedazo de acordeón, que sí es del maestro Alejo Durán, y dice, este pedazo de acordeón, ¿a dónde tengo el alma mía? Este es el ritmo, es el decisivo en el Festival Vallenato, porque es el ritmo que mira la destreza del acordeonero, o sea, dan cuenta cómo es la digitación y, digamos, que la estructura armónica debe respetarse. Siempre, por lo menos, se utilizan acordes, sexto grado, el segundo grado, tónica, dominante, siempre estás jugando con esos cuatro acordes. Entonces, vamos a tomar, y cuando escuchemos una puya, siempre vamos a tener como este tipo de patrones armónicos. y luego vamos a tener como este tipo de patrones armónicos. Este aire es muy decisivo en la calificación, en la escogencia del rey vallenato por la habilidad que tiene. Entonces, normalmente siempre está tocando tónica dominante, muchas veces se pasa al sexto grado, y ahí es cuando el acordonero debe mostrar sus habilidades, muchas habilidades. Entonces, digamos que esos son los cuatro aires que hacen parte de la música vallenata. Excelente, profe. Muy buena la explicación. Sí, muy chévere escucharte. Excelente, profe. Toda esa variedad. Profe, para ir cerrando un poco ya este primer podcast de Bienestar Universitario, queremos que nos explique o nos diga algún consejo, profe, para escuchar vallenato, por dónde empezar. Y aparte de esto, también queremos que aproveche esta oportunidad, profe, y nos invite a toda la comunidad y Ceci a ser parte de su clase. ¿Cómo hacemos parte de su clase? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Cómo trabaja allí? Bueno, en la primera pregunta, pues bueno, digamos que hay una antología, una recopilación que hace, pues, que hizo Pilar Tafur con Daniel Samper Pizano, cuando hicieron, incluso sacaron un libro que se llama Cien Años de Vallenato. Hicieron una recopilación de todas esas canciones clásicas de muchos autores, como Escalona, Leandro Díaz. Entonces, hacen una recopilación de muchos, de hecho, invitaron a muchos artistas clásicos, buenos cantantes e intérpretes acordeoneros. Hicieron parte de esa compilación musical. Y entonces, hay muchos temas, muchos temas que pueden averiguar en Cien Años de Vallenato. De hecho, Carlos vive también en sus clásicos de la provincia, la primera versión. Sacó varias obras de Maestro Escalona, cuando ya graba la primera versión. También saca unos temas muy clásicos que hablan de la historia del vallenato, esas composiciones que son, que cantan al paisaje, a la naturaleza, a la mujer, a las parrandas, porque esa es otra cosa. El escenario, de hecho, la música vallenata, para que quede ahí consignado, es declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, pero como salvaguarda. ¿Por qué? Porque resulta que el vallenato se ha perdido. Y una de las causas que se ha perdido, o se ha ido perdiendo, es una de las razones que la música vallenata, digamos, por todos estos ritmos foráneos, han desplazado, y de hecho, se ha perdido esa, digamos, la difusión de esta gran música, de la música vallenata. Y la otra, también se debe al conflicto interno que venía pasando, porque, lógicamente, la música vallenata se iba trasladando, como yo les decía, yo, por lo menos, yo estaba en las reuniones, yo veía a los mayores en las parrandas y escuchaba, y digamos que ese era el primer escenario, la primera escuela que uno tenía. Entonces, los escenarios populares, las parrandas, las reuniones sociales, lógicamente, por el problema de la seguridad, pues, se fueron perdiendo. Y el narcotráfico también tuvo que ver mucho de eso. Entonces, esos factores influyeron a que la música vallenata, pues, estaba perdiendo. Entonces, por eso fue declarada por la UNESCO. En el segundo punto, bueno, las clases presenciales de acordeón están los miércoles de 11 a 2 de la tarde, los miércoles de 11 a 2 de la tarde en Bienestar Universitario, en el Salón 201 de Bienestar, en el bloque I. Ahí estamos los miércoles de 11 a 2 de la tarde. Están los instrumentos prestos, los acordeones de la universidad, para que ustedes estén allí, vayan y asisten y aprovechen estas clases de acordeón. Aprovechando esta situación apremiante que está pasando en la humanidad. Pero las clases de acordeón las podemos, aunque no tengamos el instrumento, ya aprovechando las tecnologías, podemos hacerlas. Hay unos software que ya vienen con el teclado del acordeón diatónico, ya vienen con las tonalidades, y podemos hacer las clases. Ya se pueden hacer las clases y aprovechar estos espacios. Yo, pues, ya en la parrilla cerrada de la universidad, están los contactos de cómo activar nuestras clases y aprovechar este espacio. Porque ya, pues, a través de una tablet o de un teléfono móvil, se puede bajar la aplicación con el teclado del acordeón diatónico, y que emula un poco lo que es el teclado del acordeón real. Entonces, podemos aprovechar, hay unos tutoriales que están en YouTube, donde se explica cómo bajar ese software, esa aplicación, y que podemos, y lo que ya corresponde a las clases, pues, yo estoy todo presto y aprovecho para... Para todas las instrucciones y todo. Sí, claro, ya viene con todas las instrucciones, viene con todas las tonalidades, y entonces es un instrumento que, digamos, esa aplicación tiene incluso hasta la sensibilidad, la parte sensible del tacto y todo. Ya en las tablets es mucho más amplio, porque lógicamente la pantalla es un poquito más amplia. Y entonces, pero sí se puede hacer, sí podemos aprovechar mientras pasa esta cuarentena, esta situación, para que volvamos a retomar. Quiero aprovechar para agradecer a la universidad y Ceci, agradecer a esta gran universidad, por creer primero en mí, y por abrir este curso de acordeón, y darle, digamos, a la universidad y a todos los estudiantes la oportunidad de aprender este gran instrumento. Es la única universidad en el suroccidente colombiano con tantas ofertas, con tantas posibilidades. Los estudiantes tienen, digamos, una gama amplia de escoger en lo que es el área de bienestar universitario, escoger la disciplina, sea en la música, en las artes escénicas o en las artes plásticas, o en las disciplinas deportivas, tienen, digamos, toda esa oportunidad. Y eso es algo que se debe aprovechar, porque la universidad, pues, cree en todo esto, en todo, pues, digamos, en todo ese equipo de profesores que, pues, que hacemos parte de la universidad. Muchas gracias a nuestra directora Titi, a Pablo, nuestro jefe del área de cultura, y, pues, lógicamente, al señor rector que hace parte, pues, en su, como jefe máximo de esta gran institución. La verdad, muy agradecido. Así es, profe. Bueno, profe, una última cosita. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales para seguirlo, profe? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como alexfloreste, arroba alexfloreste en Instagram, y en Facebook me pueden encontrar como alexjfloreste, repito, en Instagram como a, arroba alexfloreste, y en Facebook como alexjfloreste o alejoft, ahí me pueden encontrar en ambas redes sociales. Y también pueden seguirme en YouTube, tengo unos tutoriales de acordeón, unas clases que pueden, pues, digamos, los que vayan a iniciar, me pueden encontrar como alexfloreste irán, clases de acordeón en YouTube. Excelente, profe. Muy bien, profe. Bueno, queremos agradecerle enormemente, profe, por haber sacado su tiempo para este espacio, para que la universidad y toda la comunidad isesista, pues, se entere de todo lo que está pasando en estos momentos, lo que viene haciendo bienestar universitario, desde la parte cultural, musical. Muchas gracias, profesor Julián, a la profesora Adriana, por tomar esta gran iniciativa, de invitarme a este gran espacio. Muy agradecido por abrir estos gran podcasts aquí en la universidad, y, pues, estamos prestos para una nueva oportunidad y aprovechar estos espacios culturales. Muy agradecido por ustedes, y que Dios me los bendiga, y cuídese mucho. Quédese en casa. Bueno, profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, nos despedimos, agradeciéndoles a todos por su atención. Esperamos que sigan conectados con este espacio, que es para ustedes. Podemos estar cerca, a pesar de esta situación actual. Los invitamos a estar en casa, a cuidarse mucho, a mantener la calma. Les recordamos que las clases de cultura, deporte y atenciones psicológicas siguen disponibles para ustedes. Ustedes no están solos, siguen contando con todos nosotros. Esperamos que sigan nuestras redes y estén enterándose de todas las programaciones que están actualmente y se van a seguir haciendo en el transcurso de este semestre. Bueno, un abrazo a todos. Estén pendientes de estas programaciones. Hasta la próxima. Bueno, antes de despedirnos, Adriana, recordemos también, también podemos visitar la página de la universidad donde van a estar todas estas programaciones subidas para que también ustedes puedan aprovechar y ingresen a las redes sociales de la universidad, en especial a la de Bienestar Universitario. Esto fue entonces Cultura Musical y Ceci, producido en Cali, Colombia, gracias a la dirección cultural también de nuestro Pablo Roa. Libretos y producción, Adriana Pasos y Julián Henao, música original de este podcast del maestro Jorge Herrera de la universidad. Así que hasta una próxima universidad y Ceci. Que estén muy bien.